Bueno, ahora muy rápidamente abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien de la mesa, en cinco minutos y ya salimos a tomar un café. El que levante la mano, ¿le pasáis el micrófono, por favor? ¿Hay micrófono, Pedro? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Cuando quieras. Sí. Buenos días. Soy Raúl, responsable del área de salud laboral del SBU Souscadi. Y me gustaría preguntarle a la última ponente, en el estudio que habéis realizado, me han sorprendido un poquito las diferencias a la hora de realizar evaluaciones de riesgos psicosociales entre los servicios de prevención propios y los ajenos. Me ha parecido ver que había una diferencia de un 20% o por ahí un poco más. Y me gustaría saber qué conclusiones sacáis de por qué se hacen más evaluaciones de riesgos psicosociales por los servicios de prevención propios que por los ajenos. Puedo añadir yo que puede ser porque los servicios de prevención ajenos cobran aparte la evaluación de riesgos psicosociales y no entra dentro del lote de las evaluaciones de riesgos que marca la ley que deben de entrar dentro. O sea, que no debería ser aparte, como se ha estado durante todos estos años haciendo estas jornadas de unificación, de que no sea una diferenciación. Es un riesgo que tienen los trabajadores y no debería ser separado. Y por otro lado también poníais que los empresarios lo ven como un gasto añadido, lógicamente, se lo cobran aparte. Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, ahora mismo por las entrevistas que hemos tenido se dice que existe una competitividad entre los servicios de prevención ajenos que hacen que estén bajando los costes y no se tiene en cuenta la calidad que están aportando estos servicios de prevención ajenos. Entonces, bueno, un análisis del por qué realmente no hemos hecho, pero yo lo que te puedo decir es lo que se ha expresado en nuestras entrevistas. Quizás tenga razón en que la evaluación de riesgos psicosociales es un coste añadido, pero creo que debemos de ver, además de que existe un coste añadido, los beneficios que ello nos puede llevar. Quiero decir, hace muy poquito me hablaban de esto, de que esto es un gasto añadido, pero creo que debemos de empezar a hacer estudios que demuestren que hacer una evaluación de riesgos psicosociales tiene unas ventajas. Unas ventajas porque si la población trabajadora va a estar en una situación en que sus condiciones van a estar mejor, van a estar mucho más satisfechos, el absentismo disminuirá y la calidad de la producción mejorará. Entonces, creo que estamos en ese punto de empezar a estudiar qué beneficios se está teniendo y si realmente este gasto ha merecido la pena o no. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, por favor? Aquí, adelante. Alguno, buenos días. Pregunta un poco, a ver si tenéis datos, Osalán, Inspección, no está aquí la Consejería de Industria, no sé, pero a ver. Sabemos que la evaluación de riesgos psicosociales por ley es de obligado cumplimiento. Yo, cuando no pago los impuestos, me viene un requerimiento de la hacienda que, bueno, tengo bien claro. Si no me voy a un paraíso fiscal y como no tengo posibilidades, ya lo sé, ¿no? Vamos a ver, ¿tenéis cifras verdaderamente de cuál es el índice o porcentaje de empresas que no cumplen ese requerimiento legal en la comunidad del País Vasco? ¿Aproximadamente en qué porcentajes andamos entre los que tienen hecho ya la evaluación o quedan todavía empresas pendientes de realizarlas? ¿Aproximadamente en qué franja nos movemos? Voy yo, Ricardo. Bueno, yo ese porcentaje no lo desconozco. Lo que conozco es lo que he expuesto de las empresas que tienen realizada la evaluación de riesgos psicosociales. Sí que, como tú dices, también en nuestras entrevistas se ha manifestado esto, que debería haber muchas más sanciones en relación a este tema. Y el ejemplo que nos ponen es, nosotros antes no nos poníamos los cinturones de seguridad. ¿Cuándo nos hemos empezado a poner? Cuando existe una multa por no tenerlo. A mí, sinceramente, creo que tiene que haber no solo esto. Creo que, igual porque me parece que tendría que ser mucho más bonito que sea una decisión del propio empresario y del propio Comité de Seguridad y Salud para mejorar la situación empresarial. Creo que hacer una evaluación de riesgos psicosociales bajo un requerimiento o una denuncia en el que yo lo tengo que hacer rápido, rápido, sin un objetivo claro de para qué, no sé si luego el resultado va a ser tan óptimo. Mis dudas tengo. Bien, pero digo una cosa. A ver, la ley de prevención de riesgos laborales, ¿de qué año data? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay unos periodos de adaptación a todas las normas, que eso es de, digamos, de lógica pura, ¿verdad? Por necesidades económicas, de servicio y demás. Pero bueno, es que esto no se puede eternizar tampoco. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hay un trasvase de información, o salán, consejería, industria, inspección, ahora que ya están transferidas y la inspección también está transferida. Es decir, se trabaja, porque eso no está complicado, listado de las diputaciones de empresas que están activadas, saber, simplemente, por hoy en día, hasta por correo electrónico si tienen activado o no, y darles un plazo de acción, punto. Y segundo, ya simplemente por acabar. Y la acción sindical también tiene bastante responsabilidad en el tema, porque eso sabemos que por los delegados de prevención podemos saber perfectamente qué empresas tienen activado o si no tienen. Y ya sé que no es la panacea, lo importante es convencer, digamos, de las ventajas de la prevención. Pero es bien claro que cuando la evaluación está hecha, es el comienzo de algo. Bueno, estoy de acuerdo contigo que por ley las evaluaciones de riesgos psicosociales deberán estar hechas en todas las empresas. En relación a sanciones, creo que yo no soy la más apropiada, porque como todos sabéis, Ossalán es un organismo asesor, por lo que le paso la palabra a mi compañero Ricardo. ¿Puedo preguntar yo? Si puedo hacer yo una pregunta. Agradezco la oportunidad que se me brinda. Hay una cosa que tiene usted toda la razón. No hay un registro oficial de empresas con evaluación de riesgos, porque claro, nuestra normativa no exige, pero ni para riesgos psicosociales ni para el resto, que las empresas tengan que acreditar ante ningún registro público si tienen efectuadas las evaluaciones de riesgos pertinentes. Ello, claro, nos impide ofrecerle ese dato que usted nos solicita, que es cuántas empresas han cumplido y cuántas no. ¿Qué hacemos? Pues con la práctica diaria, con las campañas que hacemos de control de las campañas de riesgos psicosociales, pues evidentemente con ocasión de las visitas, de los datos que les he mostrado, pues evidentemente vamos avanzando. Quizá más lento de lo que, como usted muy bien ha dicho, pues la ley de prevención ya es del año 95, con lo cual no deberíamos en este momento estar cuestionándonos que ninguna empresa tuviera todavía que hacer, verdad, ninguna evaluación de riesgos. Quizá la razón que hay detrás de todo ello es que ha habido una cierta desconfianza hacia este tipo de evaluación. Así como la evaluación de riesgos de naturaleza industrial o de naturaleza mecánica o riesgos que se aprecian de manera directa, la adopción de medidas causa un efecto inmediato de eliminar el riesgo. Allí donde tengo un riesgo de caída, coloco una barandilla y el riesgo de caída me desaparece al minuto siguiente. Con las evaluaciones de riesgos psicosociales las consecuencias no son tan directas. Entonces hay que, evidentemente, hacer primero un diagnóstico, luego un plan de actuación, y eso se traduce en que va a haber un mejor clima laboral en el plazo de vida de la empresa. Y yo creo que ha sido esa situación la que ha llevado a pensar que la psicosociología, pues bueno, evidentemente hay que dar cumplimiento porque viene la norma, pero no requiere de una actuación tan inmediata como el colocar una barandilla donde hay un riesgo de caída. Y es aquí quizá este cambio de mentalidad el que tenemos que forzar entre todos, es decir, no, no, oiga, mire, es que el clima laboral, el ambiente laboral, no le voy a decir tan importante como la barandilla, sino aún más. Porque para el bien de la organización, que es la producción de bienes y servicios, y ganar mucho dinero como tienen todas las organizaciones empresariales, es necesario que haya un clima laboral adecuado. Y eso se consigue, como usted bien ha dicho, partiendo de una evaluación que no va a solucionar todos los problemas, pero sí no va a dar los primeros pasos para luego poner solución a esos problemas. En eso coincido con usted. Tomo su referencia e intensificaremos en el año 2017 las campañas en materia de evaluaciones de riesgos psicosociales. Bueno, la última pregunta y ya nos pasamos al café. Luego, si hay alguna, al final, pues podríamos también... Hola, buenos días. Mi pregunta era para Carmen. Una curiosidad, simplemente, saber si desde la puesta en marcha del nuevo procedimiento ha habido algún caso positivo. Sí, sí, ha habido, ha habido. Os ofrezco datos a mirar. En el 2015 se activaron 42 peticiones de estudio, de 16.000 y pico trabajadores que tenemos, 42. No, entraron 42 peticiones de estudio que se activaron, fueron 16, que corresponde a un 38%, no activadas 26, y hubo un caso positivo. En lo que llevamos de 2016, desde enero a octubre, las peticiones de estudio fueron 50, se activaron un 32, que supone el 64% de las peticiones, y hubo cinco casos positivos, que se consideró que había indicios de acoso. Si os interesa un poco saber qué departamentos son los más afectados, son aquellos que tienen mayor número de trabajadores, que les toca más. Salud, bueno, no tiene tantos. Es el departamento de la Consejería de Educación, Enseñamen, tiene muchos casos activados, sobre todo en los centros educativos, que funcionan un poco como pequeños reinos de taifas, con mucha autonomía. Tenemos también prisiones, el departamento de Justicia, que tiene bastantes casos. En salud hay algo, pero no tanto en lo que es en el departamento en sí, como en el Instituto Catalán de la Salud, o sea, hospitales, son los tres departamentos que más, que nos llegan más casos. Bueno, vamos haciendo camino al andar. Muchas gracias, dar las gracias a todos y, bueno, pues vamos a tomarnos un café ahora. Gracias.